Amigos, me dice una viejita, quiero que me corten mi yarda porque mi yardero se fue para Guatemala y no tengo quien me la corte. Entonces yo le dije, se la puedo hacer por 35 y me dice, ¿por qué tan caro? Mi yardero me lo hacía por 20 y me lo hacía cada dos semanas, pero está muy chica la yarda, entonces ¿por qué no me lo hacen por 25? Y mi hijo me dice, papá, hay que hacérsela, hay que ayudarla, ya está viejita. Y entonces le digo a mi hijo, pues bueno, y después cuando ya estábamos haciendo la yarda, que sale y que dice, quiero que me arranquen estos troncos también. Y entonces yo le dije, pues no, no podemos hacer eso por ese precio, pero mi yardero también me hacía esos trabajos extra y me lo hacía por lo mismo. Después que nos dice, quiero que me corten esta parte también, y yo le dije, pero esa parte es parte del vecino, no es parte de su casa. La yarda se la hicimos como por tres veces y después que me llama y que me dice, ya no quiero que vengan a cortar mi yarda porque ya encontré a alguien que me lo hace por 20.